Y la verdad que es una mentira tras otra. Primero se decía que aquí en Viedma enviábamos 16 cables por mes. O sea, 16 cables mensuales, estamos hablando de un cable cada dos días. O sea, es poco creíble. Nosotros estábamos enviando de 6 a 4 cables por día. Estábamos mandando con mi compañero. Y la verdad que mucha gente cree esto, que estamos acá rascándonos el higo. Pero esto no es así. Estamos trabajando todos los días. Y lo que pedimos es la reincorporación de nuestros compañeros. ¿Cómo no tomaron lucho de estas declaraciones concretas menospreciando el trabajo que ustedes hacen? Y la verdad que te da bronca, impotencia. Al mismo tiempo no poder refutarlo porque a nosotros nos sacaron el editor que es nuestra herramienta. Y es donde teníamos todas nuestras notas para demostrar. No, mira, yo trabajé tal día, mandé tantas notas tal día. Pero bueno, lo que tenemos nosotros sí es todas estas notas guardadas en nuestros procesadores personales y las grabaciones. Lo pronto lo que iban a hacer compañeros es una denuncia. Porque se habló de una compañera que era de Santa Cruz, aduciendo que fue maestra de Máximo Kirchner. Y estaba en La Plata ahora. O sea, no tiene nada que ver el tema que sacaron en ese momento, que era la maestra de Máximo. Como recordarnos de nuevo a la pesada herencia y que fuéramos todos incorporados en esa fecha. Y esto es mentira porque hay compañeros que tienen más de 30 años en la agencia. Y en ese tiempo no existía ni siquiera el kirchnerismo, que eran menemistas. No se entiende esto. ¿Y otra de las cuestiones que planteó que tenían que ver que estos despidos se debían a los desajustes de los últimos años? Haciendo un poco referencia a esto que venís mencionando. ¿Se lo atribuyen directamente a cuestiones políticas? Claro, lo que se decía era una cuestión ideológica. Que muchas veces los periodistas no cubrían ciertos actos, no querían hacerle entrevistas a ciertos políticos. Y esto es mentira. Nosotros incluso nos mandaban notas, nos pedían hacer tal nota y nosotros nunca nos negamos. Siempre hicimos todo. Pero esto evidentemente es algo que se viene haciendo después que se firmó con el FMI. Esto es la verdad. O sea, el FMI fue que pidió que haga una chica en el Estado. Y empezaron por Telam. Censurando. O sea, encontraron el punto exacto que es la Agencia Nacional de Noticias Telam. Y de este modo están censurando. Y en el caso de Viedma, nos despidieron a los tres y vamos a quedar totalmente aislados. La capital reenegrina queda totalmente aislada del resto del país. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.